Los 14 alcaldes de la región que hacen parte de la Asociación de Municipios están comprometidos con el desarrollo de la región. Así quedó evidenciado en la primera Asamblea de Alcaldes donde se debatieron temas de interés general. Río de Oro fue el municipio escogido para adelantar este importante evento que reunió a mandatarios de la provincia de Ocaña, región del Catatumbo y sur del Cesar. Río de Oro es un municipio de puertas abiertas que recibimos a la gente con el cariño y el amor que todos nos merecemos y la verdad que estamos muy contentos de poder hacer esta asamblea en el municipio de Río de Oro y las expectativas son grandes porque tenemos un director ejecutivo que gestiona, que trabaja en el bien y el desarrollo de todos y cada uno de los municipios que hacemos parte de esta asociación. El alcalde del municipio de Ocaña, Samir Casadiego, calificó de importante que este año se avance en lo que se ha denominado plan de integración regional que permitirá traer a esta zona del país proyectos de inversión. Bueno, hoy estamos reunidos en el municipio de Río de Oro llevando la primera asamblea de 2021 de Aso Municipios. Importante que este año podamos avanzar en un tema de integración regional para tocar puertas en el Gobierno Nacional y poder traer a la región proyectos que nos den la mano desde el Gobierno Nacional ofreciendo obviamente la atención directa a 14 municipios que hacemos parte de la asociación y así lograr gestión en conjunto para traer beneficios a todos los municipios que conformamos la Asociación de Municipios. Durante el encuentro se trazó el plan de trabajo para este 2021 donde se tiene previsto adelantar reuniones y construir proyectos que permitan jalonar recursos del orden nacional, que traigan progreso y desarrollo a las comunidades menos favorecidas de la región. Bueno, venimos avanzando en varios proyectos, proyectos en común con los demás municipios como el tema de electrificación rural, eso es un tema que venimos a tocar en el día de hoy, en el orden del día y que pues eso es de impacto regional no solamente para uno o dos municipios sino para la inmensa mayoría de los municipios del Catatumbo y de la provincia de Ocaña y por supuesto de la asociación de municipios de la provincia de Ocaña y del Catatumbo. Y de una visita que tenemos pendiente para Bogotá en la cual vamos a articular varias o a realizar varias acciones en varios ministerios o varias entidades para poder finiquitar algunas cosas y otra gestión de algunos recursos adicionales. Para el alcalde de Acarías, ser parte de la asociación de municipios ha permitido establecer espacios de concertación donde a través del trabajo en equipo se busca consolidar iniciativas que traigan beneficios colectivos. Pero lo que estamos buscando es hablar todos en equipo, sabiendo que somos 14 alcaldes que hacemos parte de esta asociación de municipios, que de una u otra manera, ¿qué queremos buscar? Pues encaminar propuestas que ya las tenemos direccionadas y que hoy este es un espacio que también vamos a retomar y aprovechar. Bueno, las visitas que vamos a hacer a los diferentes ministerios para que nos den respuesta y que de otra manera, ¿qué pasó con esos proyectos? Pero hacer parte de la asociación de municipios es contarles que es el mejor de los enlaces porque nosotros aquí hablamos un solo idioma y que los proyectos que tenemos los queremos articular. El secretario de Agricultura de Norte de Santander estuvo en la asamblea y entregó buenas noticias en beneficio de los pequeños productores. Queremos atender un número bien importante de más de 780 pequeños productores a través de recursos del Gobierno Nacional, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, de la gobernación del departamento y asimismo de cada uno de los municipios responsables de esta asistencia técnica o de esta extensión agropecuaria. Al finalizar la agenda de trabajo dispuesta para la asamblea, se eligió al alcalde de Itarra, Yair Díaz Peñaranda, como nuevo presidente de la asociación. Pues estamos tratando de avanzar con una agenda institucional fuera del departamento, estamos planteando ir a Bogotá a diferentes entidades del orden nacional, además también acompañando a los municipios PDE, en este caso somos siete municipios PDE que estamos en la asociación, también mirar las posibilidades de cooperación internacional que desde el año pasado, después de las restricciones de pandemia, pues no pudimos seguir esta agenda, esperamos retomarla nuevamente. Con nueva junta directiva y nuevo presidente, la Asociación de Municipios traza sus prioridades para este 2021. La meta es siempre buscar apoyos a través del alto gobierno y organizaciones internacionales para poner en marcha iniciativas que tengan como fin el bien común de la provincia de Ocaña, región del Catatumbo y sur del Cesar.